Estoy aquí en mi habitación Mirando las horas escapándose Allí afuera ya no hay cien Está vacía toda la ciudad Hoy quedo mirando otro asardecer Y todos tenemos asuntos pendientes Pero en realidad no son tan importantes Solo quiero avanzarte Cuando todo acabes iré a buscarte Solo quiero avanzarte Cuando todo acabes iré a buscarte Un día más es un día menos Sé que es difícil querer de lejos Nos aguantaremos juntos esta tempestad En silencio, en oscuridad En ánimas de soledad Tú eres más fuerte que en miedo Todos tenemos asuntos pendientes Pero en realidad no son tan importantes Solo quiero avanzarte Cuando todo acabes iré a buscarte Solo quiero avanzarte Cuando todo acabes iré a buscarte